Cotorro Huasteco presenta Cotorro Huasteco presenta Cotorriendo con Cotorriendo con A todos los niños En los menores de 18 En la radio hay un bollito En la radio hay un bollito El bollito pío En la radio hay un guajolote El bollito pío En la radio hay una gallina En la radio hay una gallina La gallina El bollito pío El bollito pío El bollito pío Mueve la gallina En la radio hay un borrego En la radio hay un borrego El borrego ve la gallina El bollito pío El bollito pío En la radio hay un chivo En la radio hay un chivo El chivo ve El bollito pío El bollito pío El bollito pío El bollito pío Y continuamos Se llama chiquilla cariñosa ¿Por qué no? Ahí quedó su pedacito Ánimo Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa Cuando me pongo a tu lado Chiquilla cariñosa Me traes atarantado No sé lo que me pasa Cuando me pongo a tu lado Me tirla todo el pecho Me tirla corazón Sigo enamorado Me lleno de emoción Me tirla todo el pecho Me tirla corazón Sigo enamorado Me lleno de emoción Es la tormenta chiquita Venga así con la tormenta Claro que sí Y falta la mamá Mamacita Con esa cosa extraña ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que pasa Cuando me pongo contigo Con esa cosa extraña ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que me pasa Cuando me pongo contigo Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Soy enamorado Me llena de emoción Me tiembla todo el pecho Me tiembla corazón Sigo enamorado Sigo enamorado Me llena de emoción Y para los gotores ¡Ándale! Chau! 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 Gracias por ver el video.